Bien de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo el inicio de temporada de el modo director técnico, pero en la cuarta división de Inglaterra. Sí, escucharon bien, la cuarta Inglaterra. Ya había subido un video, pero después me di cuenta que no edité bien el audio. Entonces, pues, decidí eliminarlo porque a veces se veía feo. Se veía feo. Bueno, yo soy feo, pero se veía más feo el video con el audio mal editado. Y básicamente no se perdieron de nada. Era un partido de pretemporada. Y unos fichajes, uno de ellos era Macías, de las Chivas, porque ocupaba alguien de proyección, porque no hay presupuesto al ser equipo de cuarta. Y el otro era un jugador de agente libre, que se pida a Banku, que sepa la fregada quién es. Bueno, el equipo es el Northampton, que según investigué, descendió esta temporada, bueno, la temporada pasada. Entonces, no buena esta división. Así que, bueno amigos, sin más, pues aquí ya empezamos la temporada. Bien amigos, aquí estamos ya en el menú para empezar la temporada con el Northampton. Nomás borro estos mensajes que me llegan. Decirles que acabo de llegar a mi casa y sí estoy un poquito cansado. Entonces, nada más por esta vez el video va a ser muy, muy cortito. Vamos a bajar un partido. Esta es la alineación, compré a Macías, como de las Chivas, o sea, Juan Macías. Y a este chico, Banku, que no sé quién es, pero era de agente libre. Así que, nada más por hoy, o este video solo será de un partido. Ya en los siguientes videos, pues mínimo dos partidos, ¿no? Vamos a jugar contra no sé quién, pero... Ah, ya, contra Lincoln City. Dale. Ah, qué buena. Vamos, ahí está Salo, venga, venga. Vamos, tira. Ah, qué buena va el portero. Dale. Vale. Ah, qué cerca. Vale, agárrala. No puede ser. Vamos, quítensela. No, no, no. No, 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 no. Ah, cara. Ay, menos mal. Menos mal. Pero eso es una advertencia de que no estoy haciendo las cosas bien en defensa. Pero bueno, offside. Vamos. Vale, se entró. ¿Qué onda? ¿Fue la defensa? Ay, no, 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 no. En la madre. Ay, güey. No. 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 Cubre. Quédate y cubre. Cubre. Ay, que me salvé. No, o sea, se me está volviendo. Se me está volcando encima este canijo. Vale, no. Oh, qué falla. Vale. Ay, por arriba. A ver. Era Macías. Casi. Oh. Qué rollo. Venga, Memo, me venga, me tira. No, Memo, no. No, no, por qué. Ah. Agárrala. Ay, coño. Esto va a quedar así. No. Pero, ¿qué haces? Por el amor de Dios. No. Ah, da madre. Bueno. Empatamos el primer partido de la temporada sin goles. Bueno, amigos. Como les dije, este va a ser un video muy cortito. Ya para el siguiente capítulo ya mínimo dos partiditos, ¿sí? Pero el objetivo es subir a este equipo a primera división. Aunque primero hay que subir a tercera. Bueno, amigos. Hasta el próximo capítulo. Un saludo. Y ya para el próximo capítulo. 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 Y ya para el próximo capítulo.